Saludos amigos una vez más con ustedes yo feliz contenta bendecida de estar aquí para que ustedes informen con nosotros para que ustedes se enteren de los últimos acontecimientos como como siempre como cada día estamos de lunes a viernes por tv quisqueya por vega tv y de verdad que nosotros cada día estamos más motivados de estar aquí precisamente también nos pueden encontrar en las redes sociales en tv o romana y así sucesivamente aquí vamos a estar siempre para que ustedes se informen con nosotros vamos a iniciar con nuestras informaciones de hoy hoy tenemos varios temas señores que tratar en el análisis situaciones y quejas de dominicanos vamos a tratar hoy en nuestro análisis de los latinos en general en todo el área triestatal pero sobre todo los nuestros dominicanos que son los que siempre nos viven llamando bueno de todas las nacionalidades pero mayoría dominica bueno vamos iniciar y a propósito y hablando de dominicanos ustedes saben que este es el mes de la patria este es el mes de duarte este este es el mes de nuestra señora de la virgen de la alta gracia protectora del pueblo dominicano y hemos hecho trabajos para que ustedes se enteren que celebramos el natalicio de nuestro patricio juan pablo duarte pero de eso hablamos ayer hoy vamos a seguir con los dominicanos señores que han sido ejemplos seguir que han sido empresarios exitosos a propósito de celebrarse señores en el mes de duarte el mes de nuestra independencia bueno enero febrero vamos a pasar este reportaje especial que quisimos hacer que participamos de un compartir de un empresario dominicano exitoso que es ejemplo a seguir y nosotros quisimos hacer un reportaje para él de lo que la hace por si necesita usted también la ayuda tenemos una historia y con esto iniciamos la empresa núñez tax service cumple sus 33 años al servicio de la comunidad latina mayoría dominicana quienes asistieron a las oficinas ubicadas en el 1026 de la sexta avenida en manhattan nueva york para juntos festejar en grande en agradecimiento a sus aportes bueno un trabajo día a día tesonero y sin estafar a nadie esa es la normativa gracias a mis padres que me dieron sus ejemplos lleno de jubilo entre amigos que el licenciado núñez que hemos compartido grandes jornadas académicas personal y política a través de los años me haya invitado a compartir este gran encuentro de su 33 aniversario de esta gran agencia que ha sido un casi un pilar de la comunidad dominicana y de profesionalismo de modo pues que es es recucijante está aquí compartiendo este gran aniversario esta jornada de tasas que no ya ha tenido para la comunidad yo personalmente tengo grandes referencias de grandes personas que los refiero a este negocio por el prestigio de la profesionalidad que él trata cada cliente dominicano lo que llega a esta oficina hablar de núñez y hablar de un hermano yo tengo 69 años y con núñez tengo 50 junto y cuando núñez vino aquí por primera vez yo estaba a su lado junto con judy que anda ahí entonces hablar de núñez tax service que es un embajador no solamente él llena taxe no mi hermano para mí es un honor estar aquí me siento orgulloso de ser su hermano dicha empresa la preside el destacado líder comunitario héctor núñez reconocido por la comunidad y quien en reiteradas ocasiones precisamente por sus logros y contribución al desarrollo de la comunidad ha recibido diferentes reconocimientos de núñez tax service podemos decir muchas cosas pero sobre todo lo primero es la seriedad en esta agencia de los 33 años que tiene núñez tax service yo soy uno de sus clientes preferidos porque sinceramente tengo 28 años llenando tase aquí y considerará y profesionalidad núñez enhorabuena bueno venir aquí a compartir en este downtown donde está núñez que son poco lo que se han podido mantener en esta área porque es un área muy exclusiva que para vivir y evitar establecido como comerciante o como empresario aquí es algo muy difícil muy diferente y el trato que le da a sus amigos y a sus clientes es un trato que nosotros nos hace estar al lado de él siempre para mí núñez es mi familia porque muchas de las cosas que me han pasado a mí en mi vida en el trayecto de mi vida aquí en la ciudad de nueva york el núñez ha tenido mucho que ver con ellas así que yo lo felicito por cumplir más de tres décadas tres décadas y un tercio de década y le auguro muchos éxitos en esta nueva temporada de los impuestos núñez tú eres un gran triunfador y una persona que ha dado mucho a nuestra comunidad y que dios te acompañe en esta nueva jornada además de servicio de taxes también en sus oficinas ofrecen asistencia a inmigrantes sin importar la raza estatus bandera o color bueno este día básicamente con los inmigrantes venezolanos inició un programa para aplicarle para el lighting number de una forma un cobro honorífico prácticamente y han pasado como doscientos hasta que me siento orgulloso de esa colaboración esperamos que como la ciudad lo está ayudando ellos lleguen a buen camino sus empleados y socios también mostraron satisfacción una persona que es tan ecuánime que ha tenido todas las oportunidades de tomar ventaja en asuntos económicos y políticos sociales etcétera y prefiere y elige seguir siendo siempre humilde entonces yo simplemente aplaudo y felicito como siempre junto con los demás estos años y que sean muchos años más que lo vemos sirviendo y siendo nosotros capaces de estar con él como amigos como personas queridas yo soy venezolana y realmente me gusta el trato que me han dado la oportunidad que me dieron al empezar aquí trabajando manejo las redes sociales y de verdad me ha gustado mucho que apoyen a los venezolanos i i wasn't working for too long in this field but now when i start to go in a tax i have heard a lot of experience that he's a great tax prepare and he has a lot of knowledge in accounting he gave me or he helped me to to get the chance to work with miss judith and accounting field nos felicito a héctor por su aniversario sus 33 años apoyando a su a su gente nosotros hemos desarrollado una alianza como banco yo trabajo para un banco de préstamos para compra de casa y hemos apoyado a los clientes de núñez que llevan muchos años trabajando con él y que quieren cumplir ese sueño americano de comprar una casa agradezco al señor núñez no que me ha abierto las puertas para para mí ya al finalizar mi carrera me soy graduada no de contabilidad y finanzas entonces esto es un placer para mí este abrir las puertas ya a obtener experiencias que casi se le hace difícil a los jóvenes que se graduan obtener esa persona que primeramente lave las puertas cuando no tiene ese conocimiento no en el laboral vanessa vázquez america al día de héctor núñez es un ejemplo a seguir es un ejemplo de solidaridad pero sobre todo señores es un ejemplo de que si se puede de que usted puede venir aquí a trabajar a superarse así mismo es todo lo que dijimos ahí de héctor núñez es realmente lo que nosotros vivimos y vemos con él bueno nos vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos más hemos venido a san cristóbal en un momento en que hemos logrado una reducción importante del crimen y delito en todo el país hemos tenido una de las de los meses de diciembre más exitoso en materia de seguridad ciudadana unos resultados espectaculares y eso también se debe en gran medida a la gran unidad que hemos logrado construir entre la policía nacional el ministerio público la dirección de control de drogas y el ministerio interior policía todos los actores que tienen que ver con la seguridad ciudadana estamos trabajando en una sola dirección y eso permite resultados como estos que hay también un nivel de confianza entre los actores saben que cada arma que son recuperadas por la policía nacional que van a la fiscalía y que van al ministerio interior policía esas armas no volverán a las calles esas armas no volverán a ser utilizadas para el crimen para el delito como new yorkinos nos gustan las cosas rápidas y cuando se trata del COVID 19 hay que actuar rápido actuar rápido para hacerte la prueba y recibir tratamiento si tienes síntomas del COVID 19 el tratamiento funciona mejor cuanto antes empieces y puede ayudarte a evitar enfermedades graves así que actúa rápido especialmente si tienes más de 65 años o tienes enfermedades preexistentes llama a tu proveedor de atención de salud o al 212 268 4319 para informarte sobre las pruebas y las opciones de tratamiento y recuerda que las vacunas contra el COVID 19 siguen siendo la mejor protección contra las enfermedades graves causadas por el virus visita nyc.gov diagonal vaccine finder hoy mismo nuestros embutidos saben la tradición saben a compartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia bueno señores continuamos yo tengo un tema muy especial vamos a seguir hablando de los dominicanos porque recuerden como le dije al principio tenemos dominicanos destacados no vamos a hablar de premiaciones pero sí de mérito y sobre todo las necesidades del dominicano en el exterior que nuestros oficiales electos nuestras autoridades consulares de embajada y así sucesivamente necesitan atender y necesitan también prestar atención pero también nuestros políticos hoy como siempre y como cada miércoles está miguel estrella miguel bienvenido gracias a la celis como siempre un honor aquí estar en américa al día bueno miguel vamos a hablar de nuestros dominicanos precisamente porque estamos en el mes de duarte y hay no voy a comparar porque ya no estamos en aquel tiempo yo no creo que existan hombres tan valiente y si hay hay que ensartar lo con aguja pero si hay muy buenos dominicanos destacados que viven en los eeuu sobre todo nuestros dominicanos del área triestatal que tienen carencias y necesidades y que su voz no está siendo escuchada y que le ofrecen muchas cosas a la hora de venir políticos o de la política americana que aspiran muchos dominicanos también realmente es una situación que la pasan muchos latinos pero nos vamos a concentrar hoy en nuestra gente porque tenemos el mes de duarte y nuestra independencia y debemos de hablar de nuestros hombres y mujeres así es nos aproximamos ya en el día de mañana a celebrar el natalicio el vigésimo décimo natalicio o sea estamos hablando de unos 210 años desde el nacimiento de duarte a la fecha y las comunidades en los eeuu están preparadas para ello y obviamente la de nueva york no se puede quedar atrás en la calle canal allá en la parte baja cerca de brooklyn cerca de llegar ya a brooklyn de la isla de manhattan y todo ha sido eso una celebración recordando el patricio y también llevando a cabo el mensaje de que la patria hay que preservar como el mismo enseñó así es pero también viendo qué han hecho reconocimientos yo fui una no nos vamos a entrar ahí porque ayer lo dediqué todo a los reconocimientos pero si hoy hablar de algunas carencias necesidades de muchos dominicanos que viven en el exterior y que realmente no se le ha prestado atención y que los dominicanos viven quejándose y aprovechando el mes de duarte para llamar la atención de las autoridades de que atiendan a los dominicanos realmente a la celis haciendo un ligero aparte quiero decir que ese reconocimiento que recibieron entonces esa bala julio colón y quien más que tú para merecerle un amor y se dedica día y noche a bien informar la comunidad tanto fuera como internamente pues creo que fue en una es una decisión muy acertada de la junta directiva del instituto duarteano que actualmente dije los destinos de esa organización y en cuanto a los dominicanos yo pienso que el mensaje principal araceli debe ser en saber seleccionar los oficiales electos de nuestras comunidades porque en gran parte hemos observado en los últimos años que nos levanta la banderita para no solamente los oficiales electos congresistas senadores asambleístas concejales no también nuestros cónsules que no lo elegimos nosotros pero vienen a representarnos a nosotros nuestros embajadores nuestros diplomáticos a ello también debe de ir dirigido el llamado eso es así como el cónsul es una autoridad ya que proviene de la república dominicana me refiero más a los pero como quiera viene a representarnos y debe de estar enterado de lo que pasa con nosotros la metodología es la siguiente relación que otras autoridades pasadas eso como ha estado muy cerca de la comunidad que ha hecho cuando ha podido la problemática del dominicano que no se ha tratado con responsabilidad los electos que no han cumplido con sus promesas como ellos la han ofrecido en campaña pero sobre todo organizaciones que ofrecen ayuda de ciudadanía ayuda de residencia ayuda de esto de aquello y al final ni un teléfono toman para asistirte o para dar continuidad a esos casos tan importantes eso es muy cierto pero han ido pasando cosas primero creo que dije bastante al claramente especificar el hecho de que tenemos que saber pedir las autoridades en campaña porque esas son las promesas que se cumplen si tú le firmas un cheque en blanco no va a pasar nada que es lo que ha estado sucediendo con nuestra comunidad pero fíjate que de 563 millones que fue el presupuesto de los concejales al alcalde el alcalde acaba de reducirlo o sea eso era una especie es por señoría que te dan el dinero las partidas pero vamos a decir que lo dividimos entre 51 concejales son 11.4 millones eso era antes el alcalde acaba decir que hay que reducirlo pero por lo que está pasando en nueva york en nueva york está pasando algo muy triste pero que eso no viene de ahora eso viene de mucho tiempo ahora es que es que lo están ok reducirlo ahora por una situación migratoria que se está dando en nueva york por una situación mundial económica pero es la situación de ayuda latino al dominicano eso viene de mucho tiempo atrás a la celis reducido a la mitad del presupuesto de la ciudad ahora a los concejales solamente van a dar 281 millón sea millones cuando ante eran 563 lo que quiere decir que ante antes que habíamos a 11.4 por uno por los 51 y si dividimos de 81 entre 51 nos da 5.5 bueno ahora vamos a estar peor si no nos asistían antes con el presupuesto que tenía ahora vas bueno ay dios mío qué problemón el senado acaba de pasar un presupuesto 220 billones para el estado pero pedían 226 para poder nivelar con la inflación desafortunadamente la crisis que lleva el estado y la ciudad nos llevó a perder unos 6.4 billones de dólares en el presupuesto y ya ya tú sabes lo que significa en los servicios bueno vamos a tener que ver cómo vamos a seguir haciendo las cosas como susistir seguir trabajando no pensar mucho en lo que nos pasa si no hay soluciones señores porque como se ve venir ahora si se quejan de la de la no asistencia pues ahora será peor así es que cada quien que vea y que se sacuda y que diga yo voy a seguir viviendo y tengo que ver cómo voy a seguir viviendo pero hay algo contraproducente que debo señalar es que la asamblea aprobó me refiero a la estatal aumentar de 50 mil 500 pesos a los 163 100 son 150 miembros en la asamblea y 63 en el senado estatal quiere decir que cada uno tiene un aumento ahora de 50 mil 500 en su partida de salario anual a no pues cuando viene a ver algo algo le toca hay muchos asambleístas de origen dominicano que han ofrecido también que cumplan ahora entonces porque ellos se están aumentando miguel se nos fue el tiempo bueno siempre aquí vamos a estar señores con ustedes también de inmediato vamos a pasar con las noticias desde la república dominicana con vanessa vázquez adelante el presidente luis abinader aprovechó su participación en la séptima cumbre de jefes de estado y de gobierno de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños para expresar la preocupación de república dominicana ante la crisis económica política y social que atraviesa haití donde enfatizó que el país no tiene la solución a la situación en su alocución abinader dijo que no podía dejar de recordarles la crisis que padece el pueblo haitiano y que todos conocen y que no deja de agravarse cada día que pasa dijo que república dominicana seguirá ofreciendo todo el apoyo que esté a su alcance pero no está en sus manos la solución a tan grave problema sostuvo que esas acciones han sido los primeros pasos para ayudar a las autoridades haitianas a restaurar el orden en su país sin embargo aún no se ha respondido al llamado del gobierno para crear una fuerza militar robusta que permita a la policía nacional haitiana confrontar en mejores condiciones a las organizaciones criminales en otra información el ministerio público investiga las circunstancias en las que se produjo la muerte de un ciudadano estadounidense al caer de la azotea de un bar ubicado en la zona colonial en el distrito nacional la información fue dada a conocer por el vocero de la policía nacional quien afirmó que el pasado domingo el joven de 27 años dominic gray berroa cayó de la azotea del centro de diversión nocturna 717 inn resultando gravemente leccionado por lo que según los propietarios del negocio fue trasladado al hospital traumatológico doctor darío contreras donde recibió atención médica y minutos después falleció por último el ministerio de salud pública mantiene la búsqueda de casos de cólera casa por casa en comunidades afectadas mientras trabaja en la logística para empezar a aplicar en grupos de mayor vulnerabilidad las 185 mil dosis que recibió esta semana tras su llegada al país las vacunas fueron colocadas en los almacenes del programa prevenibles por vacuna y se espera que se ofrezcan todos los detalles de su distribución y aplicación entre los pobladores de los sectores más vulnerables a infectarse de la bacteria que produce la enfermedad del cólera muy vinculado al hacinamiento e insalubridad cabe resaltar hemos venido a san cristóbal en un momento en que hemos logrado una reducción importante del crimen y delito en todo el país hemos tenido una de las promes de diciembre más exitoso en materia de seguridad ciudadana unos resultados espectaculares y eso también se debe en gran medida a la gran unidad que hemos logrado construir entre la policía nacional el ministerio público la dirección de control de drogas y el ministerio de policía todos los actores que tienen que ver con la seguridad ciudadana estamos trabajando en una sola dirección y eso permite resultados como estos que hay también un nivel de confianza entre los actores saben que cada arma que son recuperadas por la policía nacional que van a la fiscalía y que van al ministerio de policía esas armas no volverán a las calles esas armas no volverán a ser utilizadas para el crimen para el delito nuestros embutidos saben la tradición saben a compartir saben la calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben la familia si va a omit sabe a nosotros gracias por continuar con nosotros aplauden al vicepresidente o bueno el vicepresidente nacional del partido revolucionario moderno el doctor edy olivares ex fiscal es miembro de la junta central electoral y una persona señores que yo conozco de muchos años es un fajador de verdad que sí solidario logró señores juramentar por fin en nueva york a los nuevos directivos se pusieron de acuerdo que bueno de verdad que sigue ahí me imagino que se acabarán ciertos conflictos por cargos en la dirección y bueno ahora se unificarán más para los trabajos de campaña ustedes saben las elecciones vienen ahí ya a la vuelta de la esquina bueno la realidad es que tenemos una historia porque edy olivares hemos hablado aquí mucho de él ya participó de diferentes eventos incluido ahí culturales y así sucesivamente y también que muchos expresan a favor de este gran ser humano no por político sino porque es un ser humano maravilloso así hablan de edy olivares tenemos una historia la capacidad el poder de convencimiento de convocatoria y la vasta experiencia y profesionalidad del ex fiscal miembro de la junta central electoral y vicepresidente ejecutivo del partido revolucionario moderno doctor edy olivares se impuso al lograr calmar a los inconformes de esa plataforma política en el exterior unirlos como una sola familia y lograr juramentarlos sin ningún problema y en sana paz la realidad es que en cada una de las juramentaciones entre las cuales nueva jersey nueva york con erico y massachusetts principalmente fue a casa llena abarrotó los respectivos locales porque el pueblo dominicano ni el partido revolucionario moderno van a permitir un retroceso porque nosotros la seccional de nueva york como somos una seccional tan grande tenemos tantas personas que tienen tantos valores y por eso a veces vienen los conflictos pero al final de cuentas nos ponemos de acuerdo que hoy se sella aquí ante la presencia de nuestro compañero vicepresidente ejecutivo a mi hermano edy olivares edy olivares además recibió galardones de reconocimientos y es calificado por muchos dominicanos como un hombre noble equilibrado justo capaz mediador incansable hombre de fiar responsable de palabra y que una vez más lo demostró al lograr el consenso entre los perremeistas del exterior ustedes pudieron ser testigos del calor del cariño de la disposición de compromiso con el partido porque ya nosotros no somos un partido de oposición nosotros somos un partido de gobierno y tenemos el compromiso de llevar al compañero luís habitader de nuevo al poder satisfaciendo las necesidades de cada uno de los hombres de las mujeres que han hecho posible que este partido esté hoy en el gobierno se demostró ahí que es un hombre capacitado profesional capaz de ser mediador incansable trabajador bueno y también con mucha responsabilidad y de verdad que sí y es directo de verdad que sí bueno señores nos vamos por hoy mañana los espero aquí nueva vez con más informaciones su servidora aracelis carvajal recuerden señores que aquí para todos ustedes siempre vamos a estar cada día de lunes a viernes bye bye